A Jorge le encantaba ir al exvecindario del Hombre del Sombrero Amarillo. ¿Esa que está allá es la librería? ¡Y mira! ¡Ahí es donde vi mi primera película! ¡Ah! ¡Ay! Este era el mejor de los cines. Tal vez algún día lo remodelen. Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Progresar! ¡Sólo eso! Este es el estacionamiento de autolavado que pienso construir aquí. Pero señor, este viejo cine está lleno de recuerdos. No puede demolerlo. ¿Demoler este cine? No habla en serio. Por favor, mire qué bello vestíbulo. Esta hermosa joya fue la que me inspiró a convertirme en portero. Está viejo y desvencijado. Es anticuado y no tiene remedio. Jorge no pensaba lo mismo. Había visto cómo el Hombre del Sombrero Amarillo reparaba cosas. ¿Por qué no podría reparar también un viejo cine? ¿Qué? ¿Reparar el cine? ¿Nosotros? Tienes razón, Jorge. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Qué opina, señor Glass? Déjenos hacer una proyección especial. Verá que vale la pena conservarlo. A mí no me interesa ir al cine. Con esto no lo necesito. Pero una película en la pantalla grande siempre es mejor. Puede ser un evento único, verdaderamente. ¿Único? Oye, eres un mono, ¿verdad? Ajá. De acuerdo, es un trato. Gracias. Si asean el lugar y proyectan algo espectacular, conservaré el cine. Señor Glass, le prometo que lo sorprenderemos. ¡Ajá! Ay, tal vez tenía razón. Veámoslo con las luces encendidas. ¡Uh! ¡Ah! ¡Achú! ¿Lo ven? Solo necesito un poco de TCC. Trato con cariño. ¿Sabes? Requerirá de trabajo. Pero montaremos un buen espectáculo. ¡Ja, ja, ja, ja! Limpiar todo un cine era una producción en grande. ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Nunca hemos tocado en un cine. ¿Cómo? Él aquí, Isla de Dinosaurios, es de las preferidas del señor Glass. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buen trabajo hicieron! ¡No puedo creer que sea el mismo cine! ¡Guau!